Cuando baila me vuelve loco y en bravo eso es yo ¿Cómo dice? Es que ella agita pero no me dio el tempo ¿Y si la llego a ver? Yo sé que tú te vas a entrenecer Ok, después me pedirás un poco más Para que se te dice por la piel Yo quiero que eso sepa este curo que lo cante bien duro, dice Hola, no sé si te acuerdá de mí Hace tiempo no te veo por ahí Dice, dice, dice Soy yo que siempre le hablaba de ti Allá atrás A tu mejor amiga pa' que me tire la vea Vamos, dice Hola, no sé si te acuerdá de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo Oh A tu mejor amiga pa' que me tire la vea Y siempre me quedé Por las ganas de treparte y subiste Acuérdate que te puedes decir Yo soy Vicente De tu cuerpo a mirarte y nunca se me van a ir las ganas que tengo desde ti Chica, ve Verte a que voy a la pared siempre canté Que conmigo tal que te quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como bailas Te pedimos cada vez Tú me tienes un que aguabo habt Destigo aguabo Tu me llaman sin ti ¿Cuántas ganan tu blade pro поряд Tú aijudo copias Que sin rayo a venir Sé que tú te vas a entremen Después me medirás un poco más Paraink es que te dice Tengo la piel Oh, no Andra sin ti acuerdas de mi mamá Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba a ti A tu mamá y yo me metí de la luz Sube Que jugó, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta Dice, dice Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El papicito con la boca No te haría Ven a acabar contigo Dice Oye Y si te pruebo La gente está encendida Che Hay que dejarlo que la cante Ellos son los que mandan Pero Oye Yo tengo una canción ahí que decía Y si la ves en la escuela Hay benguilla de crema No te confundas Pues ya le gusta la Y Oye, che, pero esa chamanguita yo la conozco. ¿Tú la conoces? Sí. ¿De dónde? A ver, casi nadie la conoce. Oye, pero en tus rumores se comentan. Ya ningún hombre le entrega su corazón porque la mora se llama y queda. Dice, y si la viste la escuela con palpita cortes la una y la crema. Sube. Que la vida segura no quiera tan dura. Que se sepa esto. Dice, y ella no quiere. Prefiere vacilar el último que tuvo. Dice. Que ella no quiere. Prefiere vacilar el último que tuvo. Oh, 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 oh. Sumba, zumba, 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 zumba. Y si la viste la escuela hay de ira de crema. Oye, esta matura con dolor de buena. De ganar la disco y todo el mundo la verla. Ropita de pa' siempre modela. Samba, rojo, zumba, zumba, zumba. Y si la viste la escuela hay de ira de crema. Y si la viste la escuela hay de ira de crema. Dice. Dice. Que ella no quiere. Se queda de. Y el quaterma. El con el coro. Y ese bandido que le. Más duro. Que yo la puedo defender a usted Le voy a dejar saber a ese man Lo quiero PR, que yo me lo bendiga Gracias a mí